Hola, soy Liche. En este video les quiero enseñar a hacer un squishy super fácil y rápido. Yo lo hice de Hello Kitty porque quien me conoce sabe que soy super fan. Vamos a necesitar foamy moldeable, una esponja, pintura para tela, un pincel y tijeras. Esos serán los únicos materiales que necesitaremos. Yo dibujé esta plantilla de Hello Kitty pero puedes hacerla del que te quieras. Y vamos a marcarlo en la esponja. Ya que lo marcamos lo vamos a cortar alrededor para tener la figura. No tiene que quedar así. Ahora para envolverlo vamos a usar foamy moldeable. Lo sacas de su empaque y lo moldeas un poco, lo masajeas, lo amasas un poco para que quede más suavecito. Yo hice una bolita y lo aplaneé con un vaso hasta que quedara bien delgadito. Ya que tengamos lo suficiente para cubrir toda la esponja lo vamos a poner sobre la esponja y lo vamos a ir moldeando y quitando los excesos. Lo bueno del foamy es que puedes ir arrancando y pegando y no se ven los parches ni nada. Y con tu dedo puedes ir alisando el foamy. Y quitando todas las imperfecciones hasta que quede listo como tu lo tienes. Una vez que quede listo lo vamos a dejar secar unas horas. Ya que esté bien seco lo vamos a comenzar a pintar. Es importante que uses pintura para tela porque si usas cualquier otra pintura se va a cuartear cuando aplastes tu exceso. Así que de preferencia usa pintura para tela. Opa! Opa! Ahora si que ya este terminado lo dejaremos secar y asi queda nuestro squishy, despues de dejarlo secar toda la noche ya lo podemos aplastar y la pintura ni el foamy se van a deshacer ni cuartear ni nada, queda super blandito y quedan super padres, si te gusto no olvides compartirlo, suscribirte en la parte de aqui abajo y darle like, bye